Cuando quieras yo te llevaré, amorcito yo te llevaré Al pueblo donde tú naciste, donde conociste mi dulce querer Al pueblo donde tú naciste, donde conociste mi dulce querer Yo anhelo tener un hogar, en tu pueblo o en cualquier lugar Donde quieras seremos felices, se haremos un nido de felicidad Donde quieras seremos felices, se haremos un nido de felicidad Aunque no tengamos un paz, aunque nos oprime el dolor Amorcito estaremos unidos, se haremos un nido de felicidad Amorcito estaremos unidos, se haremos un nido de felicidad Mi cariño yo te daré, tu cariño tú me darás Amorcito estaremos unidos, se haremos un nido de felicidad Amorcito estaremos unidos, se haremos un nido de felicidad Cuando quieras yo te llevaré, amorcito yo te llevaré Al pueblo donde tú naciste, donde conociste mi dulce querer Al pueblo donde tú naciste, donde conociste mi dulce querer Yo anhelo tener un hogar, en tu pueblo o en cualquier lugar Donde quieras seremos felices, se haremos un nido de felicidad Donde quieras seremos felices, se haremos un nido de felicidad Aunque no tengamos un paz, aunque nos oprime el dolor Amorcito estaremos unidos, se haremos un nido de felicidad Amorcito estaremos unidos, se haremos un nido de felicidad Mi cariño yo te daré, tu cariño tú me darás Amorcito estaremos unidos, se haremos un nido de felicidad Amorcito estaremos unidos, se haremos un nido de felicidad